¡Yeah! Compra el aluminio, pobre calomina y el rolleo compramos Compra el aluminio, pobre calomina y el rolleo compramos Oye, no te sorprendas si no te salgo más Es que estoy alto de la gente hipócrita Abrí los caminos, salí de la oscuridad Cuatro envidiosos, su maldita maya El burro sabe a quién tumba, el diablo a quién se lleva Tú no vas a gozar mi muerte, porque no se lleva buena Tengo el machete en la mano, estoy ready pa' la pelea Kogun me acompaña, cara de la tigra y el A.G. Barón, camino, venga como está Barón, te voy a arrepender como una galleta Barón, tú seas la carne, nadie te recuerda Barón, 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 barón de qué Barón, a mí no me venga como está Barón, llegó a arrepender como una galleta Barón, tú seas la carne, nadie te recuerda Barón, 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 barón de qué No cago de ese huevo, tú no eres chico de pica boitero Con un parásito de basudero Máma' mamá' el c***, raperos Esto no está bueno, la música llamando a un pana Ya vuelvo un perdedero, ya siento rico a los chinos, con toda esa palambe en el cuello, para ti mami también. Barón, amigo, me venga con hueca. Barón, llego a reprender como una galleta. Barón, dos de la tarde me tiene respeto. Barón, 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 de pie. Barón, amigo, me venga con hueca. Barón, llego a reprender como una galleta. Barón, dos de la tarde me tiene respeto. Barón, 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 de pie. A beber el agua de la vida, ya se fue con Jesús de Nazaret. A beber el agua de la vida, ya se fue con Jesús de Nazaret. Un saludo. Un saludo. Gracias.